Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. Bueno y seguimos en Café con Luber, en este micro dedicado a buscar los 300 nietes desaparecidas que aún faltan en la Argentina, que estamos buscando, este es un espacio que queremos dedicar de todo corazón a las abuelas, a las madres, a los familiares, a los hijos de Plaza de Mayo y ahora nos encontramos con un invitado muy especial que es un orgullo para nosotros que nos acompañe, Luis Pondebrider, él es miembro fundador del Equipo Argentino de Antropología Forense y bueno, que ha tenido un rol protagónico en muchos aspectos en relación a la identificación y a la búsqueda de los desaparecidos en Argentina y en el mundo entero, ¿no? Así que muchísimas gracias, Luis, por estar con nosotros y por acompañarnos en esta tarde radiosónica. Contanos un poquito cómo fue el acercamiento de Abuelas de Plaza de Mayo a la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia como un paso anterior a dar origen al equipo de Antropología Forense. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. El origen tiene que ver con la búsqueda que estaba realizando Abuela de un método científico que pudiera relacionar a los niños desaparecidos en ese momento con sus familiares. De esta manera, después de mucho buscar, llegaron a Estados Unidos, a la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia que es el grupo más grande del mundo de científicos privados, que tiene un departamento de derechos humanos y se encontraron con el doctor Eric Stover y ante la pregunta si se puede establecer el vínculo entre estos niños y sus familiares, sus abuelas, dijo que iba a investigar y al poco tiempo se contactaron con un genetista argentino que trabajaba en Estados Unidos, el doctor Víctor Penchazade, que nos conectó con otros genetistas que justamente iban a celebrar un congreso le dijeron, miren, vamos a hacer esa pregunta a los colegas. Y es así como le dijeron que sí, que se podía hacer y a principios de 1984 vino una delegación de seis científicos forenses en Argentina entre los que estaba la doctora Mary Clark King, quien junto con colegas del Hospital Durón crearon el Banco de Datos Genéticos y vino el doctor Clyde Snow, un antropólogo forense que fue un poco la persona que nos juntó a nosotros para comenzar con el equipo ya hace 36 años. ¿Y cuántos cuerpos se han identificado en Argentina que correspondan a desaparecidos, desaparecidos desde la última dictadura cívico-militar? Nosotros hemos recuperado unos 1.500 cuerpos, de los cuales aproximadamente 800 ya fueron notificados y restituidos a sus familiares a través de la intervención de la justicia. Nos quedan todavía unos 700 cuerpos por identificar, por eso es que iniciamos ya hace 13 años la campaña Iniciativa Latinoamericana para Identificación de Personas, convocando a los familiares que den muestras de sangre a nuestro Banco de Datos Genéticos, ya que hoy por hoy, después del paso del tiempo, es la alternativa, la última alternativa que hay para poder identificar a alguno de estos cuerpos. ¿Y el Banco de Datos Genéticos hoy cuántos datos tiene o de cuántas personas o de cuántos familiares tiene datos que puedan ayudar en esta identificación? Tenemos 11.500 muestras de sangre que representan aproximadamente a 4.800 personas, familias. Todavía falta completarlo. Es un número importante de muestras, pero sin duda no faltan más. Por eso es que seguimos convocando a los familiares. Tenemos la estructura del Ministerio de Salud y de la Secretaría de Derechos Humanos para poner en práctica esta convocatoria y cada vez que se acerca un familiar y da su muestra podemos seguir comparándola con los cuerpos ya analizados. O sea que, ¿cuál sería la convocatoria? ¿A personas que saben que tienen familiares desaparecidos o eventualmente a personas que tienen alguna sospecha? ¿Cómo convocaríamos personas de entre que hay que edad? ¿Cómo sería la propuesta de esa convocatoria? Todo familiar que tiene un ser querido desaparecido entre 1974 y 1983 por cuestiones políticas que se acergue, se informe, el proceso es totalmente gratuito y es confidencial, se comprueba que esté en la lista oficial de desaparecidos y a partir de ahí se le da un turno al hospital más cercano a su domicilio donde puede acercarse a dejar su muestra. Tenemos 63 hospitales en todo el país que son los bancos de sangre y luego se amuestra a través de las casas de provincia que hay en todo el país. Es remitida a la Secretaría de Hechos Humanos hacia nosotros e ingresa al circuito de comparación en nuestro laboratorio de genética forense que está en la provincia de Córdoba. Así que cualquier familiar que incluso que no viva en la Argentina puede acercarse a dejar su muestra. ¿Ustedes recuerdan algún caso que nos pueda contar resuelto por el equipo relacionado con la búsqueda de abuelas, de sus nietes, que haya tenido que ver con la identificación de cuerpos o con el banco de datos genéticos directamente? Quizás el caso más conocido, lamentablemente, tiene que ver con una mujer desaparecida que había estado embarazada. Es un caso de ocho barriles de 200 litros que aparecieron en el canal San Fernando en octubre de 1976. Dentro de cada barril había el cuerpo de una persona, había seis hombres y dos mujeres. En 1989 los pudimos recuperar del cementerio de San Fernando, en la zona norte, y en uno de ellos estaba el cuerpo de una mujer, que después se identificó como Ana Carmen Pérez, que estaba embarazada, y encontramos un feto de nueve meses, cuando a la madre de Ana María, una mujer de Tucumán, le habían hecho creer durante mucho tiempo que había tenido mellizos la hija, y tuvimos que darle esa terrible noticia que estaba el cuerpo del bebé y estaba muerto. En general, casi no tenemos casos de bebés que han sido asesinados junto con la madre, y a veces tenemos casos donde identificamos a uno de los miembros de la familia, como el caso de los nietos, el nieto de Estela Carlotto, que tiempo de haber identificado al nieto, identificamos al padre del nieto en nuestro banco de datos genéticos, y ese perfil fue utilizado por el banco de datos genéticos para compararlo con la sangre de Montoya, el nieto de Estela. Todo lo que ustedes hicieron, que es un orgullo nacional, ha tenido repercusión internacional, y los han llamado de muchísimos otros países que han tomado su ejemplo. Nosotros hemos trabajado hasta hoy en 55 países del mundo, en todos los continentes, y parte de nuestro trabajo es dar formación y capacitación a colegas locales. Ayudamos hace muchos años a formar un equipo en Chile, otro en Guatemala, en Chipre, en Vietnam, en Sudáfrica, es decir, el proceso de capacitación y formación para nosotros es una obligación de volver la solidaridad que durante tantos años recibió Argentina, y nos parece que esta es una forma muy concreta de hacerla. ¿Cuántas personas integran hoy el equipo, Luis? Hoy en día somos 70 personas, con oficinas en Buenos Aires, Córdoba, Nueva York, México y Sudáfrica, lo que nos permite hacer unos 25 proyectos fuera de Argentina todos los años, y seguimos trabajando acá, además de en casos históricos desaparecidos, en desaparecidos en democracia, gente que desaparece por trata de mujeres, violencia institucional, o violencias de otro tipo, así que seguimos con el trabajo como el primer día, ya un poco más grandes, pero tratando de formar a las nuevas generaciones. Bueno, me imagino que es tu vida dedicada a esto, son muchos años, y nuestras felicitaciones. Tu mensaje a las jóvenes generaciones, y por qué es tan importante seguir buscando memoria, verdad y justicia. Creo que Argentina ha sido el país que más ha hecho junto a Alemania en cuanto a verdad, memoria y justicia, pero aún falta mucho. Los que tuvimos la posibilidad de ir a una universidad y de formarnos, de alguna forma tenemos que devolverle lo que invirtió la sociedad en nosotros, por eso nos parece importante que los jóvenes científicos, ya sea antropología, cualquier otra carrera que elijan estudiar, le dediquen tiempo a trabajar en su realidad cotidiana, ya que es la única forma de prevenir la impunidad y de evitar que esto se repita. Muchísimas gracias Luis, esperemos que sigamos encontrando estas piezas del rompecabezas, y te agradecemos muchísimo a vos por esta comunicación, al equipo, nuestras felicitaciones, y bueno, cuenten con nosotros en todo lo que podamos ayudar. Muchas gracias por el contacto y hasta siempre, gracias. Gracias, un beso grande. Bueno, y seguimos en Café con Lube. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Common Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina.